Y abrimos con esta noticia de última hora. El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de nuevas sanciones contra funcionarios del régimen cubano considerados directamente involucrados en abusos de derechos humanos durante la represión de la dictadura contra las protestas generalizadas a principios de este mes. Las nuevas medidas impuestas en virtud de la ley Magnitsky responsabilizan de derechos humanos y aplicadas por el Departamento del Tesoro recayeron sobre el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Álvaro López Mieras, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior. Tanto López Miera como la Brigada Especial Nacional, los boinas negras, fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La medida se produce en medio de una presión cada vez mayor del Congreso, los grupos de activistas y los cubanoamericanos para que se tomen medidas decisivas en apoyo a los manifestantes. Ahí están. Pero, ¿qué es la ley Magnitsky de sanciones internacionales? Pues bueno, esta ley, miren la vía en pantalla, permite a Estados Unidos perseguir y sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. También en ella el gobierno norteamericano puede incluir personas, entidades u organismos para ser condenados por ejecuciones extrajudiciales, torturas u otros crímenes graves. Bajo esta norma, el gobierno de los Estados Unidos puede prohibir visas y congelar los activos en territorio norteamericano o en cualquier país de cualquier extranjero que se encuentre perseguido bajo la ley Magnitsky. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!